Damos inicio al segundo bloque informativo en esta edición de Día Jueves en Noticiero 9 al Mediodía y vamos a desarrollar esta información que conmovió semanas atrás a la ciudad de Resistencia en particular. Esta persona de 52 años que fue baleada en el acceso al aeropuerto. Luego de intensas jornadas de investigación, en la jornada de este jueves, la Comisaría Cuarta llevó adelante múltiples allanamientos que lograron que se produzca la detención de dos personas, una de ellas con un frondoso prontuario. Noticiero 9 se encuentra en Avenida Hernandarias y Pasaje Quito, de la capital de la provincia del Chaco, plena zona sur de esta ciudad de Resistencia, en donde se están llevando a cabo diferentes allanamientos en simultáneo por parte de la Comisaría Cuarta y otras jurisdicciones de aquí, de la capital chaqueña. Todos estos allanamientos tienen que ver con la causa de este hombre de 52 años que había sido baleado días atrás en el área del Aeropuerto Internacional de Resistencia. Recordemos que este hombre había sido primeramente picañado y después le han disparado dos veces un disparo en cada pierna. Y afortunadamente este hombre pudo salir justamente adelante en su salud de milagro. Teniendo en cuenta que, bueno, se estaban buscando intensamente a los autores de estos disparos. Aparentemente en el día de hoy hubo dos detenidos, se han secuestrado armas de fuego y también una picana eléctrica. Además, se ha secuestrado un vehículo. Estos son los allanamientos que se están llevando a cabo justamente por estas horas aquí en la capital chaqueña. Recordamos, cinco allanamientos en simultáneo, todos dirigidos y comandados por la Comisaría Cuarta de aquí, de la capital chaqueña. En base a la tarjeta investigativa se llevó a cabo cinco allanamientos que se iniciaron a horas ocho, afectándose un total de 120 empleados aproximadamente, realizándose cuatro allanamientos en lo que es zona sur y uno en la zona de Puerto Vilelas. En el barrio Villa Encanto se logró el secuestro de una picana eléctrica y ropas que eran solicitadas, requeridas en el oficio de allanamiento. Como así también en el barrio... La zona de Villa Don Alberto. En Villa Don Alberto se procedió el secuestro de un arma de fuego, ropas que se solicitaban en el oficio, un casco y la prevención de los dos sindicados como autores del hecho.